¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y estén disfrutando de un excelente día, tarde o noche o lo que sea en tu país Y sean bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal Como ya habrán podido ver en el título del video, hoy quiero mostrarles una excelente aplicación que la estuve utilizando en los dos últimos viajes Como ya sabrán estuve de viaje estas dos últimas semanas y es por eso porque no estuve subiendo videos y eso Pero acabo de regresar a mi ciudad y ahora quiero mostrarles una excelente aplicación con la cual van a tener el chance de viajar a mitad de precio en cualquier bus del Perú y también funciona para Colombia La verdad que es una aplicación que la he utilizado en mis dos últimos viajes, me ha salido a mitad de precio los dos pasajes y es una aplicación muy pero muy recomendable Y sobre todo, tan solo por registrarte gratuitamente vas a recibir 5 dólares de ganancia para que tú puedas utilizarlo en tu próximo viaje ¿Quieres saber cómo utilizar esta excelente aplicación y sobre todo cómo viajar a mitad de precio en cualquier bus de Perú y de Colombia? Ya sabes lo que tienes que hacer, quédate en este video y comenzamos ¡Gracias! 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 Como siempre chicos les invito aquí abajo tienen todas mis redes sociales, mi canal en YouTube Suscríbanse para que de esta manera no se pierdan ningún video que estaré subiendo a este canal Y también si tú eres una persona que quiere información sobre los negocios que actualmente estamos desarrollando que son realmente increíbles Aquí abajo tienes mi WhatsApp para poder brindarte yo o yo te pueda brindar información o lo que tú quieras ¿Ok? Así que una vez dicho todo eso chicos, comenzamos Lo primero que todos ustedes tienen que hacer para poder descargar esta aplicación va a ser dirigirse al link que les dejaré aquí abajo en la descripción de este video Se van a descargar la aplicación que se llama Redbus y cuando ustedes se registran desde el link de aquí abajo Van a tener el chance de ganar 5 dólares o 15 soles de descuento en su próximo viaje ¿Ok? Una vez que ustedes ya se hayan registrado, que hayan descargado esta aplicación Les voy a enseñar a cómo poder usarla, cómo poder reclamar los 5 dólares de regalo Y cómo poder viajar a mitad de precio en cualquier bus del Perú ¿Ok? Una vez que ustedes ingresen por primera vez les va a aparecer el siguiente menú que dice De qué país eres o bueno, qué lenguaje utilizas Yo le voy a poner español, continue, o sea continuar Aquí me dice las mejores empresas del bus, podemos reservarlas desde nuestro celular Ya que con esta aplicación no tenemos la necesidad de ir hasta el mismo terminal o hasta la misma empresa a comprar nuestro pasaje de bus Podemos hacerlo de forma online con nuestro celular Yo les voy a mostrar que esto funciona 100% real, no fake, así que es súper súper recomendable esta aplicación Voy a darle a saltar para poder mostrarles y una vez que ingresen por primera vez les va a aparecer el siguiente menú Que les explica más o menos cómo es que funciona la aplicación Lo que tienen que hacer primero es registrarse, va a ser dirigirse a la opción donde dice mi perfil Aquí vamos a pinchar donde dice registrarse Yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo una cuenta obviamente Voy a pinchar donde dice registrarse y aquí voy a poner mi número de celular Obviamente todos ustedes tienen que poner su número de celular Que en este caso sería este de aquí Van a poner tengo un código de invitación Esto es muy importante para que reciban 5 dólares o 15 soles completamente gratis Y puedan utilizarlo en su siguiente viaje, ok, de descuento Aquí lo que tienen que hacer va a ser poner el código que les estará apareciendo en estos momentos en pantalla Y una vez que pongan el código van a pinchar en registrarse Automáticamente la aplicación de Redbus te va a enviar un mensaje a tu celular Y con un código Ese código lo vas a poner aquí porque te va a pedir un código Y listo ya tienes creada tu cuenta en Redbus Y ya puedes comenzar a utilizar y a viajar a mitad de precio Yo voy a iniciar sesión en mi cuenta para poder mostrarles cómo funciona esta aplicación Y como todos ustedes tienen que utilizarla para poder comprar pasajes en bus ya sea en todo Perú o en todo Colombia O también ahorrar el 50% en sus próximos viajes ganando dinero con esta aplicación Ok voy a poner mi número de celular para que me envíen el mensaje a mi celular Y pueda iniciar sesión así que voy a poner 926-880-165 Ese es el número de mi celular Voy a pincharle en ingresar y automáticamente tengo que esperar unos segundos A que me envíen el código de verificación Que en estos momentos me lo van a enviar a mi celular Y listo ya me acaba de llegar el código de verificación Y lo que tengo que hacer simplemente es poner este código en la aplicación Ok así que voy a poner el código es 313025 Ok una vez hecho eso pinchamos en continuar Y listo ya iniciamos sesión en nuestra cuenta de Redbus Y ya podemos comenzar a comprar pasajes en bus en todo el Perú y en todo Colombia De la siguiente manera Vamos a dirigirnos a la opción de inicio Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar nosotros a qué lugar queremos viajar Para poder buscar qué pasajes disponibles y qué empresas hay Para poder comprar esos pasajes actualmente ok Aquí lo que tenemos que hacer es ingresar el origen Obviamente donde tú te encuentras en estos momentos Yo me encuentro en la ciudad de Huancayo Voy a poner aquí Huancayo para poder mostrarles cómo funciona esta aplicación Aquí me dice Huancayo Y un ejemplo quiero comprar un pasaje para la ciudad de Lima O para la ciudad de Arequipa Bueno voy a hacer el ejemplo con la ciudad de Lima Así que escribo Lima y listo Ahora la fecha del viaje hoy estamos a día 14 de marzo Si yo quiero comprar cualquier pasaje de viaje para cualquier semana, día o lo que sea Lo puedo hacer Simplemente pincho aquí Y yo puedo elegir el día en el cual yo voy a viajar Un ejemplo yo quisiera viajar el día 16 de este mes Así que simplemente lo selecciono Y automáticamente la aplicación me busca todas las empresas Que tienen pasajes programados para poder comprarlos ese mismo día O sea el 16 de marzo Aquí me dice la empresa Apocalipsis Tiene un bus que sale a las 8 y media de la mañana Y que el pasaje está desde 35 soles Ok Aquí están los datos de la empresa Puedo elegir cuántos asientos puedo comprar El primer piso, segundo piso Y todo ese rollo De igual manera la empresa Salazar Oltursa La empresa Mobile Bus Apocalipsis Y como pueden ver tenemos muchas empresas Que ofrecen los servicios para poder comprarlos Desde nuestro Mobile Android De esta manera nosotros nos ahorramos el tema de ir hasta el terminal Hasta la misma empresa y comprar estos pasajes Lo único que nosotros hacemos es comprar nuestros pasajes con la misma aplicación Y el mismo día que nosotros viajamos Vamos con nuestro celular Reclamamos nuestro ticket Y se acabó el chiste Ok Así que también podemos viajar a mitad de precio Lo cual es una opción que a mi me ha agradado muchísimo Un ejemplo Yo a mi me ha gustado la empresa Oltursa No había viajado antes en esta empresa Y bueno El pasaje está desde 45 soles Pincho en esta opción Si yo quisiera comprar Obviamente no voy a comprarlo Y aquí me dice que hay dos precios El precio en el primer piso Es de 75 soles Como lo pueden ver Ya hay asientos comprados Y si yo quisiera comprar alguno de estos asientos Simplemente los selecciono Puedo comprar uno, dos, tres, cuatro E incluso todos los asientos Que yo quiera Ok Y si ustedes quieren comprar pasajes del segundo piso Simplemente pinchamos en el segundo piso Y como pueden ver ya Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer Es seleccionar los asientos Que no están sombreados de color gris Porque esos asientos ya están comprados Ya están reservados Y un ejemplo Aquí lo que tendría que hacer Sería seleccionar los asientos Que yo quiero comprar Ya sea para mi amigo Para mi socio Para mi enamorada Para la persona Con la cual yo voy a viajar Y simplemente selecciono Un ejemplo Selecciono estos dos asientos El 40 y el 39 Pincho en continuar Y ya de esta manera Estaría comprando mis pasajes De una manera súper sencilla Acá lo que tendría que hacer Sería rellenar todos estos datos Ok Así que voy a rellenarlos De manera rápida y fácil Aquí está mi nombre completo Bueno bueno Aquí me confundí Aquí es el nombre Y en la parte inferior Es el apellido Esto lo soluciono rápido Ok Listo Ponemos el género masculino La edad O sea Cuantos años tienes DNI Tenemos 24 años Vamos a seguir bajando Un poco más El DNI Es este de aquí Ok Ese es un DNI falso Por si acaso Aquí lo que tendría que hacer Sería bueno Me dice DNI No válido Ok Me falta una letra Creo Ya listo Pasajero acompañante Un ejemplo Podremos poner aquí El nombre de la persona Que nos va a acompañar O la persona Con la cual nosotros Vamos a viajar O las personas Puede ser Voy a poner el nombre Bueno bueno Me confundí de nuevo Aquí abajo Es el apellido Cárdenas Es mi compañero Mi colega Vamos a seleccionar El sexo Aquí lo que tendríamos que hacer Sería seleccionar la edad El tipo de documento Obviamente DNI O pasaporte También se puede poner El número de DNI Así que pondríamos Poner 20 Ya ok Es un DNI falso Para solamente hacer la prueba Y vamos a pinchar Donde dice Proceder con la compra Ok Una vez que nosotros Hacemos eso Automáticamente Se nos va a cargar Una nueva sección Para que nosotros Podamos completar Y el pago Ok Aquí me dice Que el pago Sale a 90 soles Si yo tengo Un descuento Ok Si yo les voy a enseñar Como ganar dinero Para poder obtener Un 50% descuento En cualquier viaje En esta opción Me va a aparecer Puedes utilizar tus puntos Para poder hacer un descuento En este pago Ok Así que si yo tuviera Aquí puntos Podría seleccionar Esta opción Y podría hacer El 50% De descuento Como máximo En esta compra De este pasaje Ok Aquí lo que tendría Que rellenar Sería Los datos De la tarjeta Un ejemplo Si yo pagaría Con una tarjeta Visa Serían los datos Así La fecha De caducidad Sería Sería el ccv Que es el código De atrás Creo que todo el mundo Sabe comprar por internet Y el nombre De la tarjeta Ok Ok Aquí sería El nombre A cual Aquí persona Procede Es esta tarjeta El país Y la ciudad Obviamente Obviamente Que es Donde está Donde está No está Por aquí Es Huancayo Ponemos el país Y la ciudad Y una vez hecho eso Ya podemos proceder Con la compra Ok Aquí me dice Que la tarjeta Es errónea Obviamente Porque yo he puesto Unos datos falsos De esta tarjeta Pero lo único Que ustedes tendrían Que hacer Sería darle A proceder A la compra Y listo Ya tienen comprado Su pasaje Para el día 16 de marzo Y lo único Que ustedes Tendrían que hacer Sería irse Con esta boleta De pago Por así decirlo A la misma empresa Al mismo día de viaje Y listo Ya tienes comprado Tu pasaje Ahora les voy a enseñar Cómo es que se puede Voy a cancelar esto Porque no voy a comprar Un pasaje Obviamente Porque no voy a viajar Recién acabo De volver a mi ciudad Ok Vamos a regresar Nuevamente Vamos a regresar Y aquí tenemos Esta opción Que les mostré Cómo es que se compra Un pasaje Esto sirve Para todo Perú Y para todo Colombia Puedes comprar pasajes Dentro de todo el país No hay ningún problema Y a mitad de precio Ok Cómo es que nosotros Podemos comprar pasajes A mitad de precio Es algo súper súper sencillo Que nos brinda Esta opción Aquí hay una opción Que nos dice lo siguiente Gana hasta 100 soles Invitando a tus amigos Lo único que nosotros Tenemos que hacer Es pinchar en esta opción Y vamos nosotros A ganar 5 soles Por cada persona Que ponga nuestro código De referido Y tan solo Por invitarla ¿Cómo es que funciona? Como bien nos dice aquí Da 15 puntos Que son 15 soles O 5 dólares A cada uno De tus amigos Y cuando se registren Tú vas a obtener 5 soles Completamente gratis Estos puntos Que tú utilizas Tan solo por compartir Esta aplicación Con cualquier persona Te van a servir Para poder hacer Tu descuento Y para poder comprar Cualquier pasaje En esta aplicación Ya sea en cualquier parte Del Perú O en cualquier parte De Colombia ¿Qué es lo que quiere decir Con esto de invitar amigos? Si tú invitas un ejemplo A 10 personas A esta aplicación A que se descarguen Completamente gratis Y pongan tu código De referido Tú automáticamente Vas a ganar 5 soles Por cada persona Que puso tu código De referido Y también Esa persona Que puso tu código De referido Se va a ganar 15 soles De una manera Súper sencilla Así que ambas personas Se van a beneficiar Creo que esta forma De compartir Esta aplicación Es súper buena Y te va a servir Para que tú puedas Hacer un 50% De descuento En la compra De tu próximo pasaje De bus ¿Ok? Y lo único Que tendrían que hacer Sería compartirlo Por todas las redes sociales Por Facebook Por Whatsapp Por las redes sociales Que quieran También pueden compartir Su enlace de referencia Y aquí muy importante Su código de referido Que tienen que poner Todas las personas Que están interesadas En descargarse Esta aplicación Es algo súper sencillo Ganamos nosotros 5 soles Por compartir Y esas personas Por poner nuestro código De referido 15 soles ¿Ok? Vamos a regresar Para poder mostrarles Donde podemos ver Todos estos puntos Vamos a dirigirnos Aquí A la opción De mi perfil Y aquí a la opción De monedero Y aquí vamos a ver Todos los puntos Que actualmente tenemos Yo no tengo ningún punto Porque los he gastado Como pueden ver aquí En los viajes Que he realizado A Lima Y a Huancayo La última vez Y pues me ha servido Para poder hacer El 50% Descuento En cada uno De esos viajes Aquí están Aquí están Todos los descuentos Que me hicieron Así que simplemente Es eso Lo único que tienen Que hacer Para poder obtener Un 50% Y ganar 5 soles Por cada persona Que ponga Tu código De referido Es compartir Esta aplicación De manera gratuita No sé Qué tan difícil Pueda ser Compartir Una aplicación Que va a ser Muy útil Para que tú Puedas comprar Cualquier pasaje De bus Y puedas Tener reservado Tu pasaje De bus Sin ningún problema Cualquier fecha Del año O sea Eso es algo Súper sencillo Y vas a ganar 5 soles Por compartir Esta aplicación Ahora quiero mostrarte Los pasajes Que yo he comprado Para que puedas ver Que esta aplicación Es súper segura Súper seria Y no hay ningún problema Aquí como pueden ver Yo el día Primero de marzo Compré mi pasaje Por el valor De 50 soles Si no me equivoco Aquí está Costaba 50 soles Y yo tenía puntos Que había conseguido Invitando a mis amigos A mis familiares A probar esta aplicación Así que solamente El pasaje Me salió a mitad 25 soles Y yo tuve que pagar 25 soles Con mi tarjeta De débito De crédito Con cualquier tarjeta Vale Y así obtuve Un 50% de descuento Aquí me dan Todos los datos Ya que con esto Tu te vas Al mismo terminal De la empresa Que tu compraste El mismo día Que tu vas a viajar Te van a dar Un voucher normal De toda la vía Como si tu hubieses Comprado un pasaje Con dinero normal Y con ese voucher Ya te vas de viaje Es súper sencillo Comprar Aquí me dice Donde es La dirección De salida del bus Donde es la dirección De llegada Que me dice Avenida Afrocorril 151 Huancayo Están 1819 Dirección De llegada Avenida Javier Prado Terminal Aquí me dice Todos los datos De la compañía El número del pasaje El asiento Que yo compré Y todo ese rollo De la misma manera Para poder volver De Lima A Huancayo Utilice esta aplicación Para comprar mi pasaje Y me salió A mitad de precio Simplemente Por recomendarla A otras personas Aquí me dice Que día yo salí De viaje Desde Lima A Huancayo Aquí me dice La hora En la cual va a salir El bus Me dice Que es Buscama O el Tursa Aquí me dice La dirección De salida Avenida Andrés Aramburu 1160 Surquillo Aquí me dice La dirección De llegada Terminal Terrestre Huancayo Avenida Habitamiento Número El Tambo Etcétera El pasaje Me salió 39 soles Pero como yo tenía Puntos Lo utilicé A mitad de precio Me salió Unos 15 Unos 18 soles Aproximadamente O sea Súper Súper barato Y sobre todo Los servicios Que dan todos los buses Son bastante Bastante buenos Te dan tu comidita Te dan tu manda Te dan todo lo que tú quieras Para que puedas disfrutar De tu viaje Ok Así que en pocas palabras Esta aplicación Te va a servir Para que tú puedas Comprar tus pasajes De bus En cualquier parte del Perú Y en cualquier parte de Colombia Desde la comodidad De tu celular Y obviamente 100% segura Y vas a ganar 5 soles Por cada persona Que recomiendes Esta aplicación Completamente gratis 5 soles Equivale A un dólar Y medio Para las personas Que no sepan O que no sean De Perú Y sean de Colombia Así que Eso sería todo Por este video chicos Espero que les haya gustado Que les haya servido De algo Sobre toda esta aplicación Utilícenla Les recomiendo 100% Si tú eres una persona Que siempre viaja Que no sé Se va hasta el terminal A comprar sus pasajes Ese mismo día Con esta aplicación Te puedes ahorrar Mucho más Y con un 50% De descuento Simplemente Si la compartes Así que eso sería todo Por este video chicos No se olviden Dejarme un buen like En mi video Como no te imaginas Y suscribirte Aquí abajo Para que no te pierdas Ningún video Que estaré subiendo Cosas interesantes A este canal Así que Esto sería todo Por este video chicos Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Un saludo a todos A cuidarse Y hasta la próxima Chau Chau